Me he respondido, me he sorbido, vaya, vaya Pero no soy amigo, tranquilo, si fuera alguien que el primero en el comienzo me identificaba, también soy yo respondido Pero no soy amigo, tranquilo, si fuera alguien que el primero en el comienzo me identificaba, también soy yo respondido El tercero mentirero El son Y si quieren ir a los mayores vivos, acercándote a la radio Y como dice Bicito, como suena Vamos ya que la interna es Y si quieren ir a los mayores vivos, acercándote a la radio El son Y si quieren ir a los mayores vivos, acercándote a la radio Y si quieren ir a los mayores vivos, acercándote a la radio Piedra, piedra, tu corazón es una piedra Que me golpea, me golpea y me ativa el corazón Vierta, tierra, tu corazón es una piedra Que me golpea, me golpea y me lastima el corazón ¿Qué? Si me tratas mal Y llegas a ignorar lo que mi corazón es de bajo tu amor ¿No ves? Yo puedo enloquecer Y en mi que hay soledad porque de ti no sé la falsedad ¿Dónde está mi lugar? Me tengo que marcar Desde el cubo de tu red de mi soledad Algún día, mujer, me hace mucho amor Me haré llorar, me haré sufrir sin compasión Vierta, tierra, tu corazón es una piedra Que me golpea, me golpea y me lastima el corazón Vierta, tierra, tu corazón es una piedra Que me golpea, me golpea y me lastima el corazón Y sigue, y sigue, te alejo Y entonces, titulado Piedra, piedra y dice Eso Piedra, 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 ¡idra!, piedra, piedra, piedra! Es una piedra que me golpea, me golpea y me atima el corazón Mierda, piedra, sol y sol es una piedra que me golpea, mía y me atima el corazón ¿Por qué? Siempre me tratas mal, te llenas ignorar lo que mi corazón es un recuerdo amor No ves, no te voy a enloquecer, me hago mi soledad porque siempre detengo su falsedad No sé de mi lugar, me detengo que marcar, desde tu amor, yo reto en mi soledad Alguna mujer, tendrá su amor, te hará llorar, te hará sufrir su compasión Mierda, piedra, tu corazón es una piedra que me golpea, me golpea y me atima el corazón Mierda, piedra, tu corazón es una piedra que me golpea, me golpea y me atima el corazón Mierda, piedra, tu corazón es una piedra que me golpea, me golpea y me atima el corazón